Estaba previsto hacer las obras en las tres calles de aquí en el centro cantonal como obras de regeneración. Frente a estas obras hay algunos oficios que he pedido a los señores técnicos que están responsables en el caso para que nos explicara cada uno de estos cuestionamientos. No han sido de una forma al azar ni escogidos de una manera sin ninguna planificación alguna. Que todos estemos tranquilos, pero hoy en día nos damos cuenta y vemos las cosas para dónde van. Entonces realmente nos apenaría mucho de que dado ya tanto tiempo que ha pasado, 34 años, que ahora venga a tener este desenlace tan triste, diríamos. Y a mí me da mucha tristeza, mucha pena de ver de las intenciones que tienen los superiores que están arriba y que quieren cerrar nuestro corazón. Así es. Entonces la responsabilidad de todos, señores padres de familia, madres de familia, por favor, muy encarecidamente, yo les pido como que si fuera para mí. La razón creo que es muy sencilla, soy un gironese de nacimiento y estoy aquí con la gente de mi tierra, acompañando en estos momentos porque tenemos que hacer fuerza para que la banda de Girón, banda centenares conocida desde hace muchos años, llegue a la cúspide. Para mí es un orgullo contar con la banda de los centenarios de Girón. Magnífica, excelente, haciendo méritos a los años de historia. Un primer premio bien merecido. Al cementerio de Girón, la noche del 1 de noviembre, cientos de fieles acudieron para conmemorar lo que la Iglesia Católica, por tradición, ha instituido y la denomina el Día de Todos los Santos. Le solicitamos encarecidamente a usted, señor alcalde, resuelva dejando sin efecto ese contrato. A su vez también, señor alcalde, yo quiero que en este momento se tome una resolución. Cuando quiere hacer obras, no lo dejan, se levantan, como a vistas. Pero es muy importante analizar de los dos lados. Todo lo que aquí se les ha dicho existe el respaldo, no es cierto, en tanto en físico, como el respaldo digital de todas las presentaciones técnicas que se les dio a conocer a la población. No tenemos nada que ocultar, la documentación está al tanto. Las mociones no contaron con el apoyo, por lo que el alcalde suspendió la sesión y se ausentó de la sala. En la facultad que me asiste, mi voto dirimente a favor de la moción del doctor Rodrigo Coronel para que esta obra y trámite continúe para el bien de nuestro pueblo. En la cuenta de Twitter del alcalde José Miguel Huixca y la cuenta de Facebook de la Municipalidad de Girón, la semana pasada se planteó una encuesta referente a los torneos galantes, que decía lo siguiente. ¿Está usted de acuerdo que en nuestro cantón Girón se continúe desarrollando las elecciones de Reina de Girón y Cholita Gironenses? Darle a conocer nuestro total desacuerdo con la resolución que han tomado ustedes de manera ilegal. El Comité Central de Padres de Familia del Colegio Rafael Chico Peña Herrera convocó a autoridades y ciudadanía en general, principalmente a aquella vinculada a la comunidad educativa, para el martes 8 de noviembre a una reunión en el Salón del Pueblo a la cual asistió el director distrital de Educación de Girón a Santa Isabel. La situación y el punto principal es qué va a pasar por nuestra institución. El otro día que visité un espacio que reparticionó y readecuó a la municipalidad, quedó bonito, y como ya se dio nuestro conocimiento, la autorización que se dio para la Junta de la Política Comisaría y la Oficina de la Universidad del Pueblo. Con poca participación de representantes comunitarios y barriales, se cumplió la asamblea del Comité Ampliado de Desarrollo Cantonal el sábado pasadas las 14 horas en el Salón de Sesiones del Municipio. Se ha venido conversando ya durante varias sesiones para brindar una solución a la cancha, al piso, en la cancha de uso social y cultural, a la cual mi pedido es que se den una solución de manera definitiva. Las explicaciones solicitadas por el alcalde de Santa Isabel A realizar un estudio e informe técnico financiero con el objeto de que la municipalidad absorba entre un 20 y un 30% los costos de la obra de regeneración urbana. Por otro lado, se da por terminado, por mutuo acuerdo, el contrato para la ejecución del proyecto de regeneración urbana de las calles Luis Monsalvo de Pozo, 3 de noviembre, y Leopoldo Peñarrera, aplicando a futuro nuevas políticas de planificación financiera. Personal policial del distrito de Girón, que comprende los cantones Pucará, San Fernando, Santa Isabel y Girón, se reunieron el miércoles en la tarde en la UPC Girón, con el objetivo de delinear estrategias y procedimientos para hacer conocer a la ciudadanía los servicios que presta la institución. Para ello se implementarán acciones puerta a puerta. Se avisará también planes para contrarrestar actos delictivos con motivo de las venideras festividades de Navidad y fin de año. Y para intensificar lo que queda del mes de noviembre y lo que queda del año, diciembre. En este sector, en esta escuelita, están yendo a sembrar café. Nos pidieron la colaboración de los estudiantes de medio ambiente del colegio de Girón, de la unidad educativa Ciudad de Girón. Entonces, vinimos con 40 estudiantes. Quiero, con mucho respeto y honra, rescatar que la misma población de Girón, años anteriores, tuvieron este propósito ya de rescatar esta primera cantonización. El objetivo de, a través de un acercamiento que se ha hecho a la empresa INV Metales, el poder justamente presentar el mismo con el afán de fortalecer algunas de las actividades que se vienen desarrollando en el cantón. El proyecto se ha plasmado con un rubro de 25 mil dólares en diversas de las actividades, como habíamos manifestado. Emocionante, realmente, volvernos a ver al viejo colegio, al que comenzamos nosotros en una aulita, sentados en adobes. Son muy buenos los recuerdos que me he llevado de este Girón, como alumno y como profesor también del mismo. Y en el tiempo que ejercía la docencia, como ver a muchos estudiantes, y que el tiempo ha pasado, nos impresiona bastante, ¿no? Una felicidad estar en nuestro colegio, el Alejandro Andrade, toda la vida ha sido uno de los protagonistas aquí en el cantón Girón. Que hoy en día está considerada la unidad educativa del milenio, aquí en esta institución. En los predios de la unidad educativa, Alejandro Andrade Cordero. Tenemos que tener nada más un poco de paciencia. Ustedes recordarán que el desastre que se dio en la provincia de Manaví y Esmeraldas. Es por eso que el presupuesto del Ministerio de Educación se ha habido un poco limitado.